Seis de cada diez mujeres en México ha sufrido violencia física y emocional en algunos momentos de sus vidas. Las cifras son alarmantes y son muchos los feminicidios que se van sumando en ese país. Recientemente varios famosos alzaron su voz con la campaña Yo no cierro los ojos, una iniciativa ciudadana que busca dar luz al final del túnel. Para hablarnos más de este tema le doy la bienvenida a Regina Tamez Noriega, directora de la Fundación Jire. Reina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La violencia hacia la mujer es el resultado de que, ¿cómo los hombres son educados? ¿De qué? ¿Por qué esta violencia? Yo creo que la violencia es multifactorial. Sin duda influye mucho lo que mencionabas de cómo se educa a las niñas y a los niños, en cómo se educa sobre todo a los hombres, en donde se pretende que los hombres sean los proveedores, que los hombres sean los duros, los que no lloran, algo que es clásico y que se discute, pero que en la práctica vemos que aún sigue existiendo. Por ejemplo, desde enero a septiembre de este año en México se cometieron 25 mil delitos sexuales, casi 92 al día. Esto es una cosa increíble. ¿Hay una posible solución? Sí, el tema de la violencia sexual aumentó un 6.6% de 10 años para acá. Para poder prevenir y para poder evitar, tenemos que empezar desde lo más sencillo, aceptar que es un problema, que en México sigue prevaleciendo el machismo, y toda la ciudadanía debería participar porque afecta a todo el país. Hace unos días se filtró en las redes un video que causó la indignación de todos, las imágenes de un juez en Chihuahua, agrede a su propia hermana, independientemente del trasfondo familiar del conflicto, no hay excusa para violentar a una mujer. No, no, no. ¿Me lo vuelvo? No, no, no. ¿Me lo vuelvo? ¿Me lo vuelvo? Señorita, haga algo, por favor. ¿Quién lo está viendo? ¿Qué no está diciendo? ¿Qué me está mele viendo? ¿Qué me está mele viendo? ¿Por qué me lo pinta? ¿Por qué me lo pinta? ¿Por qué me lo pinta? Y eso es para que le lea, no es para le lea, señora. No es para le lea. ¿Cómo podemos contribuir nosotros para solucionar este problema? Yo creo que aquí la tarea del Estado es tener claridad en que deben de ser creativos, deben de pensar en cómo se tiene que dar esta transformación cultural y social, y no solo pensar que con las leyes y la cárcel se va a reducir el problema, porque sí tiene que ver con un cambio de que no estemos de acuerdo, y la campaña justamente hace esa invitación, que hagas una reflexión a ver qué tanto tú eres parte del problema. Pero no es suficiente la indignación, sino que hay reflexiones que podemos hacer para empezar a cambiar. Y el que calla, otorga. Regina Tamez Noriega, muchas gracias por estar con nosotros este domingo. Te lo agradezco mucho. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reporte.